Mi vida entera, por mi poquito, de este mi camino. Quisiera hablar, mi vida entera, por mi poquito, de este mi camino. Pero es imposible que eso suceda, que correga de todo mi camino. Pero es imposible que eso suceda, que correga de todo mi camino. ¡Bueno, señor! La delegación del Chile termina su participación cuando siempre ha sufrido.